Bella mujer de la noche Levanta tu copa Brinda por ti Y llena tu copa De espuma loca Si, 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 re, si Llena tu copa Si, 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 re, si De espuma loca Música Cuando mueves tus caderas Me siento perdido Enciende mi cuerpo El sol de tu ombligo Si, 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 re, si Levanta tu copa Si, 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 re, si De espuma loca Música Música Llena tu copa Si, 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 re, si De espuma loca Si, 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 re, si Levanta tu copa Si, 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 re, si De espuma loca Música Música Bella mujer Bella mujer En la noche Levanta tu copa Brinda por ti Y llena tu copa De espuma loca Música Música Si, 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 re, si Llevanta tu copa Música Si, 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 re, si De espuma loca Música 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 Cuando mueves tus caderas Me siento perdido Música 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 Gracias.